paola rojas ya se encuentra aislada esta mañana se informó que la integrante de netas divinas quien también conduce un noticiero matutino en el canal de las estrellas paola rojas había dado positivo a coronavirus el comunicador carlos hurtado quien comparte pantalla con paola fue quien dio la noticia más tarde a través de sus redes sociales la periodista roja dio a conocer que por los próximos días no podría acudir a los programas que conduce el noticiero matutino al aire con paola y netas divinas no podría acompañarlos por algunos días al aire con paola lamentablemente tengo kobe ya estoy aislada y con todos los cuidados necesarios abrazo fuerte escribió la famosa en sus redes sociales pese a que paola rojas no dio muchos detalles sobre su estado de salud si recalcó en todas sus redes sociales que ya se encuentra aislada y bajo tratamiento médico cabe destacar que hasta el momento se desconoce en qué momento se contagió la conductora de televisión de acuerdo con el periodista alex caffi ayer por la tarde se suspendió la producción del programa netas divinas luego de que alguna conductora contrajera coronavirus por lo que seguramente el resto de presentadoras así como el equipo de producción tomará medidas al respecto para evitar un brote de contagios es importante mencionar que el año pasado en abril la periodista paola rojas tomó medidas preventivas para evitar ser contagiada luego de que su colega y con quien comparte pantalla en el noticiero o dalis ramírez diera positivo a la enfermedad tras el anuncio de que paola rojas enfermo de kobe muchos famosos y colegas del medio artístico le mostraron su solidaridad y mandaron los mejores deseos a través de instagram donde se hicieron presentes figuras como daniela magún jacky bracamontes lizardo emilio olivia peralta garcía gloria calzada y triana casados por mencionar algunos inclusive el también periodista joaquín lópez dóriga quien conduce un noticiero nocturno en grupo imagen le deseó una pronta recuperación que te mejores querida paola bien y pronto besos nocturno 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 en grupo